Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Me encanta hablar de las tradiciones de México y como decía al principio del programa Los mexicanos a donde estemos siempre llevamos nuestras tradiciones y se acerca ya el día de la Candelaria el 2 de febrero el día en que levantamos al niño decimos, el niño Jesús que nació en la Navidad después pasamos por todo el tema de la Rosca de Reyes a quien le tocó el niño y después los compadres el 2 de febrero, verdad la charola con las velas y es la candela el niño va a ir muy bien ataviado y en fin, es toda una fiesta regresamos a casa y empieza la merienda esa merienda que casi siempre lleva o chocolate o atole y lo que no falta es una buena cantidad de tamales ¡Tamales! ¡Ay, tamales! Hoy tengo el gusto de recibir a mi amigo Iván Millán Iván Chef Iván Millán, querido, ¿cómo estás? Muy bien, corazón, muy contento y efectivamente hoy hay un montón de tamales porque además recuerden que por cada kilo de masa salen 35 piezas normalmente así es que piensen en sus 35 invitados porque hoy vamos a tener muchos tamales Bueno, es que México es rico en la forma de preparar tamales yo sé que a lo largo de América Latina cada país tiene sus tamalitos pero ¿qué les digo? que la República Mexicana no se parecen los tamales de Monterrey a los tamales de Yucatán que se hacen y son deliciosos ambos, ¿no? Exactamente, corazón fíjate que lo que acabas de decir es clave para la gastronomía mexicana los tamales son los únicos o más bien de los pocos platillos que se consumen al desayuno a la comida a la cena en un velorio en una celebración de año nuevo en lo que quieras y además los 32 estados de la República tienen sus tamales por supuesto como lo acabas de decir Janet muy bien dicho con sus respectivas diferencias algunos con hoja de tamal algunos con hoja de maíz fresca algunos con hoja de maíz ya más bien seca algunos dulces de plátano algunos dulces algunos salados algunos con salsa algunos secos o sea hay unos gigantes que pueden alimentar a muchísimas personas y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy porque qué maravilla hablar a mí de estas tradiciones es lo que más me gusta fíjate que efectivamente se han encontrado más de 500 variedades de tamales en los 32 estados de la República se dice que de estas 500 tipos de tamales más las variaciones que existen se puede hablar de hasta 5000 tipos de tamales distintos uno tiene una característica la característica es que va envuelto recuerda que tamali viene justamente del náhuatl tamayi que significa envuelto entonces van envueltos es un trozo de algún tipo de masa normalmente aereada que lleva su respectivo relleno y justamente tenemos desde los más clásicos que conocemos en el centro de la República los rojos los verdes pero como tú lo acabas de mencionar en el sureste hay unos de unos tipos en el norte hay otros de otros tipos y el día de hoy te traigo los mejores tamales o más bien los que a mí me parecieron los más ricos porque ahorita me van a empezar a decir en redes sociales que no son los mejores bueno muy fácil pónganos ahorita a lo que nos están viendo en Twitter o los están viendo en la transmisión de Yanet de Oseo de la Mujer Actual cuáles son los que ustedes conocen en su estado cuáles son los de Puebla los de Colima los de Durango los de Chihuahua los de Oaxaca pónganos pero mientras hoy les traigo algunos por ejemplo tú sabes que hay unos que se llaman mugbi pollo estos justamente se cocinan en toda la península de Yucatán y van envueltos justamente en una hoja de plátano normalmente van cocinados enterrados y llevan este mismo guiso que se utiliza para la cochinita pibil ya sabes la carne con el achiote con todos esos sabores a naranja imagínate qué delicia ahora un poquito más para acá hacia Oaxaca pues están los oaxaqueños envueltos en hoja de plátano que normalmente son un poco más planos más cuadraditos y que tienen algunos guisos que pueden ser de carne de cerdo que pueden ser verdes incluso pueden ser rojos por ejemplo en el centro del país están los uchepos ¿te gustan los uchepos? ay mira Michoacán con sus uchepos y sus corundas verdaderamente me encantan y ahí es el tamal que acompaña el guisado ¿no? es un tamal que acompaña un guisado es un tamal de elote más bien este que justamente la preparación también va envuelta en hoja de elote pero la hoja de la mazorca y estos a diferencia de otros pues se pueden cocinar hasta con mantequilla y leche fíjate los uchepos en el caso de las corundas las corundas pues forman estos seis lados con cinco picos ya sabes que forman estos triángulos y aquí lo que se hace es lo sirven con una salsa y lo sirven con crema que delicia ¿no? sí, sí, sí deliciosos la preparación cambia completamente porque la masa como dijiste muy bien algunos son con la masa aireada y otros la masa es más compacta más comprimida más compacta de hecho mira eso es un hecho histórico se dice que en las épocas prehispánicas ya se consumían los tamales o sea han encontrado códices o datos donde justamente ya se consumía así pero era mucho menos aireada y aparte iba con otros ingredientes por ejemplo la incorporación del cerdo viene a partir de que llegaron los españoles eso de consumir los tamales verdes con cerdo antes no existía más bien era con guajolote o con otro tipo de animales y llevaban otro tipo de probación y normalmente eran más un poco más secos y menos aireados pero hoy día ¿qué te puedo decir por ejemplo de los tamales canarios? estos tamales dulces increíbles de mantequilla que van justamente con harina de arroz y que más bien se sirven como un postre estos que llevan mantequilla leche pasas y que se envuelven justamente en hojas de maíz normalmente son color amarillo y que llevan su crema pastelera o llevan también algunas pasas o hay algunos tipos de tamales dulces que van con zarzamora Janet si y otros con chocolate que también son con chocolate claro hay una variedad enorme se juega mucho con los tamales la imaginación bueno pues ahí sí a donde ustedes la quieran llevar síguelo Iván que esto ya se me está antojando fíjate los tamales de chipilín esta hoja increíble de chiapas con la que se hace un montón de preparaciones pues en el caso de los tamales no es una excepción esos tamales de chipilín pues son justamente con manteca de cerdo y se dan en una forma rectangular y se sirven también en hojas de plátano y este normalmente se acompaña con salsa de jitomate y se sirve con queso fresco los tamales de chile coloradito de chihuahua con maciza de puerco mira no se me puede olvidar uno Janet el de la ciudad de México ¿cuál crees que es? con un pan ¿no? la guajolota eso la guajolota la torta de tamal y fíjate esta es otra cosa que vale la pena mencionar los tamales se han considerado una comida completa porque tiene una cantidad generosa de proteína de lípidos de hidratos de carbono por lo tanto muchos carbohidratos funciona como una comida completa y las personas de la ciudad de México dentro de un pan dentro de una torta incluso hay lugares donde lo sirven frito el tamal va frito y después dentro de una torta ¿no? y sabe riquísimo como el tamal frito estos famosísimos de la condesa sí se hacen filas para poder llegar ahí ¿no? y ahora se han puesto muy de moda los gourmet un tamal puede pesar 350 gramos y es un tamal de buen tamaño pero yo creo que será uno por persona cuando mucho pero le ponen una variedad y así lo ven como tamales gourmet ahora hay tamales que pueden hacerse hasta para 50 personas estamos hablando de San Luis Potosí que hacen justamente el sacagüil ¿no? el sacagüil que normalmente para una receta se utiliza un guajolote entero imagínate eso y aparte es delicioso lo que normalmente hacen es lo parten en rebanadas te lo sirven en rebanadas y hay quien lo sirve todavía sobre la hoja de plátano te sirve una hoja de plátano todavía este medio cocinada para que se suavice y ahí te ponen tu sacagüil en Puebla en Puebla están los tamales de mole yo no podía dejar de mencionar estos los tamales de mole Puebla mi tierra y en la frontera de Veracruz con Puebla también están los tamales jarochos que son bastante similares a los tamales oaxaqueños porque también vienen envueltos en hoja de plátano pero pues un poquito más gruesos que los tamales oaxaqueños y con un sabor un poquito distinto ¿no? la masa es un poquito más firme también yo digo que viva México y que vivan sus tamales platíquenos mándenos por redes sociales que van a cenar el 2 de febrero de que van a hacer esos tamalitos para los niños no pueden faltar los de dulce que mencionabas hace un momento porque a los niños les gustan los tamales a los abuelos les gustan los tamales a la gente a la gente de la costa les gusta ponerle pescado camarón ¿no? esos tamales de camarón tan delicioso los barbones se llaman Janeth ¿no? Barbones Barbones hay unos tamales por ejemplo en Guanajuato que llevan ceniza en lugar de cal llevan ceniza los tamales de ceniza de Guanajuato que se parecen o son bastante similares a las corundas de Michoacá al final son vecinos y las técnicas son bastante similares pero cada uno le pone una cosa entonces díganos cuáles son sus favoritos y de verdad antógenos y maravillenos con la riqueza de la gastronomía mexicana a mí me encanta pensar en las manos de las mujeres mexicanas que son las que empiezan pero también entran los chamacos y entra todo mundo a untar esa cucharada de la preparación y ir cerrando las hojas para meterlas en la vaporera dejarlas el tiempo necesario huele rico y dice uno hay tamales que rico recuerden entonces de los tradicionales de estos del centro de la república mexicana con un kilo hacemos 35 tamales dijiste exacto más o menos 35 tamales así es que rinde muchísimo me encanta gracias Iván por traernos todas estas recetas que tienen que ver con la tradición mexicana del día de la candelaria ¿cuáles son tus redes sociales? Iván Millán Chef en todas las redes sociales ahí los veo eso me encanta gracias Iván te mando un beso y a ustedes amigos gracias por su sintonía quédense aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación recuerden que todos los días estamos con la mujer actual aquí por 1470 Grupo Fórmula los esperamos por televisión la próxima semana adiós familia ¡Gracias! esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!